El tercer bloque de Panorama Tucumano Gustavo, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, inevitablemente todas las proyecciones que podía tener la producción fueron alteradas por un suceso tristísimo, como es la muerte de un hincha, como es que el fútbol se enlute, pero nos llama nuevamente a la reflexión, como lo debatíamos recién con González, con un colega de Buenos Aires, que el fútbol desgraciadamente ha dejado de ser un sinónimo de alegría, de familia, de entusiasmo, para convertirse en un sinónimo de violencia. Y una violencia que rápidamente se individualiza en el barra brava, y el barra brava en el negocio, y el barra brava y ese negocio inmediatamente lo emparenta con la política. Gustavo, ¿está pasando eso acá en este episodio? Sí, sí. Recién estamos comenzando a conocer lo que pasa y lo que pasó en la Ciudadela. Hoy fue la audiencia de acusación en contra del primer detenido. La audiencia de acusación. A ver, explica un poquitito para aquellos que... Cuando uno habla de fútbol, ¿te cuesta acomodarlo dentro de una audiencia o de la justicia o de tribunales? Hoy fue presentado ante una jueza, el único detenido por el crimen de Manuel Berenjena López. Es Brian Flaicito Rolán. ¿Brian Flaicito? ¿Qué es Flaicito? ¿Por qué es Flaicito? Flaicito porque es hijo de Sergio Flai Rolán. Ella tiene antecedentes de violencia en el fútbol. Él fue condenado por haber herido a un simpatizante de Atlético en la famosa emboscada en la que fue asesinado Luis Gerardo Caro en el año 2001. O sea, el supuesto asesino o el primer acusado de asesinato, en este caso de la Ciudadela, es hijo de alguien que ya fue condenado por un caso idéntico. Exactamente. Y también se oficializó de alguna manera que el otro acusado es Marcelo Rolán, que es tío de Flaicito y hermano de Flai Rolán. Al mismo tiempo Marcelo Rolán fue absuelto en la causa en la que fue condenado Flai Rolán por el ataque en el que murió Caro. O sea, vuelven a aparecer los mismos nombres. Los mismos nombres. En realidad este es el tercer homicidio en los que están involucrados o acusados los Rolán, que son los fundadores de la banda del camión. ¿La banda del camión? ¿Qué es la banda del camión? Es la Barra Brava, una facción de la Barra Brava de San Martín que está liderada, fuera liderada por Flai Rolán, que después de sufrir un accidente cedió su poder a dos hermanos, uno conocido como Condorito Rolán, Marcelo Rolán y Juan Manuel Pucheta. Supuestamente ellos son los tres líderes de esta facción de San Martín. ¿Que no es la única que maneja la Barra? No, San Martín debe ser uno de los pocos clubes del país en el que cuatro facciones diferentes... ¿Cuatro? ...cuatro facciones diferentes manejan la hinchada de San Martín. ¿Todos conviven en una misma tribuna? Sí, conviven en la misma tribuna, pero tienen sus negocios por separado. Cada uno hace distintos negocios. Bueno, justamente hoy en la audiencia en la que se le dictó la prisión preventiva por 44 días a Brian Rolán, surgieron por primera vez algunos datos concretos sobre el negocio de la barra de la banda de camión. A ver, ¿qué pasó en la audiencia? Se habló de venta de entrada, ya lo denunció el padre de la víctima que los dirigentes de San Martín le entregaban sobre con entrada. Ellos aseguran que en realidad no la vendían, sino que la entregaban, pero la policía sospecha que sí, que efectivamente la vendían y que después ellos entraban al estadio sin entrada, burlando los controles directamente. También quedó un testigo, dijo que hace no mucho tiempo atrás hubo un problema entre dos facciones que están dentro de la banda del camión, que son la banda del chicle y la peña de Villa 9 de Julio, la que pertenecía a la víctima, porque han decidido vender elementos de mercadeo, remeras, gorra, con los nombres de sus facciones. La banda del chicle, qué sé yo. Los de la banda del camión, que también tienen ese tipo de negocio, les pidieron que dejaran de vender porque obviamente les arruinan el negocio. Les pidieron, ponemos comillas al pedido. Y después estos dos grupos, al ir haciéndose más grandes, empezaron a ganar espacio dentro de la tribuna. Cuentan que también habrían recibido más entradas por parte de los dirigentes y que eso molestó mucho a los referentes de la banda del camión. Inclusive hay un testigo que dijo que se produjo un problema en un partido que se disputó el primer fin de semana, el primer o segundo fin de semana de agosto, en lo que ya la banda del camión le dijeron, ustedes nos han quitado un para avalancha, no los queremos ver más acá. ¿Qué es eso? Quitó un para avalancha. Y el para avalancha son esos fierros. Sí, pero bueno, son para avalancha, son para que no nos caigamos. No, bueno, pero en la carga de la barra es una especie de pucará donde los simpatizantes, los referentes de la barra se trepan o se agarran con la bandera y alientan y dan órdenes a los seguidores. Roberto, ¿qué preguntas te nacen a partir...? Vos sos periodista, vos has seguido policiales en muchos momentos, pero también me gustaría tu mirada, menos específicamente en eso. ¿Y qué preguntas te nacen de todo este relato que nos vamos metiendo? Sí, lo que pasa es que estamos en este momento con esta terrible tragedia que ha ocurrido en la cancha de San Martín, pero veníamos, casualmente el día ese nos agarró con las problemáticas que había en la Liga Tucumana. Claro, porque venían de otro episodio de violencia. Veníamos de otro episodio muy violento. En Aguilares. En Aguilares. Y casualmente, la noche antes del episodio del ataque al hincha en San Martín, estábamos conversando con uno de los periodistas porque me decía, mirá, estábamos hablando con la policía, un policía del sur, y me comentaba que, bueno, había recibido un policía, solamente había recibido un ladrillazo en la cabeza. Nada más. Solamente había recibido. Claro, por Dios. Uno se sonríe, ¿no? Pero aquí es dramático. Esa es la autorización de la violencia, ¿no? Eso es la naturaleza. Yo abrí el ojo y le digo, si el ladrillazo lo hubiera matado, estaríamos hablando de otra cosa. Eso comentábamos precisamente con el periodista esa noche. El relato del árbitro, de La Rosa, creo que es el apellido, de lo que ocurrió en la cancha de Jorge Newbery, fue tremendo. El tipo dice, nos tiraron con un ladrillo enorme de cemento, le pegó a uno de los árbitros y al otro, y bueno, por suerte no nos mató, pero el tipo dice, los violentos nos ganaron por goleada, dijo el tipo. Y después la historia que se encuentra, que los jugadores de Deportivo Guzmán estaban con una chapa sosteniendo la embestida desde afuera de los hinchas, supongo, que trataban de los violentos, trataban de golpearlos, le tiraban cosas, le tiraban gases dentro del lugar donde estaban protegidos, y eran chicos de 18, 20 años, muertos de miedo, pensando que lo iban a matar. Y lo que le dijo el policía a nuestro periodista fue solamente un ladrillazo en la cabeza de un policía, nada más. Entonces yo pensé cómo hemos naturalizado la violencia, a tal punto que hubo un ladrillazo, hubo un ataque de ese tipo, que no me gustaría a mí, no quisiera estar en un lugar como ese, cosa que los periodistas, muy a menudo los periodistas de deportes cuentan, que son los partidos en la liga, y saben cuándo tienen que salir corriendo, porque se pone denso y se pone violenta la cosa. Entonces yo pensé, ¿cuál es el origen de esta violencia? Es decir, podemos decir, vamos a poner más policía, bien, se va a negociar para que, justo este partido que es muy importante, en vez de los 40 policías que ponen, van a poner 200, creo que en alguna ocasión han puesto muchísimos policías. Sí, claro, cuanto mayor envergadura tienen... Y el problema es, ¿cuál es el origen de esto? Nosotros podemos ver la violencia desde muchos puntos de vista, de hecho esto, en estos días hemos tenido reflexiones fuertes sobre la violencia específicamente, de distintos puntos de vista, el caso del conductor que acaba de perder su cargo por haberle pegado con un bait a otro, no sabemos cómo ha sido el incidente, pero es un incidente de tránsito, que en teoría debería ser menor, si un auto choca al otro... De todos modos, ahí, perdón que cambiemos un poco de tema, pero en buena hora que haya perdido el cargo, es decir, de alguna manera hay una... Desaparece esta naturalización de la que estamos hablando, ¿no? Claro, de algún modo desaparece. Digamos que es un nivel de violencia que el filósofo Zizek diría es un nivel, digamos, superficial, que ocurre por incidentes cotidianos. La gente... el incidente del insulto al otro conductor, que es un nivel de violencia mínimo, digamos, se quiere... Pero vos decís, ¿cuál es el origen? ¿Y cuál es el origen? Ajá. Bueno, esa es la gran pregunta. La gran pregunta. Y yo siempre pienso que en estos debates nosotros deberíamos tener gente, un sociólogo que explique, que nos explique cuál es el origen de la violencia acá y en todo caso, gente del Estado que tiene que ver con, no solamente la seguridad, con desarrollo social, que explique por qué en un contexto donde hay fuertes problemas sociales y económicos y en momentos de una crisis muy fuerte como la que estamos viviendo ahora, que se exacerba la violencia desde todo punto de vista, no solo en un nivel socioeconómico bajo, sino también arriba. El caso del incidente entre los conductores, son conductores... Uno conducía una camioneta Hilux, es decir, no... Uno lo dice, son niveles socioeconómicos bajos que están afectados, digamos, por problemas económicos, pero en este país estamos todos afectados por problemas económicos. Tenemos una atrapación y un estrés tremendo, todos en el país. ¿Es una justificación de la violencia? Yo no lo sé. Yo creo que sobre eso tenía que responder un... Tenemos que profundizar nuestro trabajo periodístico. Los invito a los dos a ver un video... El señor director...